Hola, hola mi gente, muy buenos días. Hoy es un sabadito rico, nada más y nada menos que las 9 de la mañana con 30 minutitos. Sábado 8 de agosto, estamos en viaje a la sierra ecuatoriana, específicamente a Riobamba. Así es que despido a todos ustedes, mi gente bella, que nos acompañe y bueno, a que vean este paisaje fenomenal con el que contamos. Hermoso, hermoso todo lo que podemos ver a nuestro alrededor, pues vamos a ir encantados por acá en esta vía. Así es que vamos, vamos, acompáñennos, que estamos viendo muy contentos, ya que el tiempo que hemos estado aquí encerrados nos ha hecho un poquito flojas. Estamos en casa solo encerradas y bueno, pues también para ver nuevos aires es fenomenal. Así es que miren, estamos por acá, estamos viendo que ya nos adentramos y miren, estamos ya llegando a lo que es el túnel. Este túnel que es de cebadas, cebadas por acá por Macas, es un túnel que tiene mucha historia. Muchos años han tratado de hacer esta vía y bueno, pues se logró hace 10 años más o menos, se logró construir y contamos con este tipo de vías para poder llegar con un poquito más rápido a casita viniendo desde la parte de la sierra. O también de Guayaquil, porque también hay una ruta Macas, Río Bamba, Guayaquil. Así es que es una ruta que nos lleva tanto a la sierra y pasa de ende a la costa. Así es que miren, qué hermoso lugar, lugares hermosos. La flora, la flora es hermosa, toda esta selva es una selva virgen, una selva protegida, podríamos decirlo de esta manera. ¡Suscríbete al canal! Cabe recalcar, amigos, que por esta vía hay que tener mucho cuidado a la hora de viajar, ya que hay mucho deslave, como ya lo vieron ustedes. Cabe a veces material, como tiene partes altas, entonces como la lluvia, no se viene a aflojar la tierra, entonces hay deslaves. Y esto ha ocasionado que cuando viajábamos, a veces yo viajaba en la noche y nos tocaba caminar un buen tramo porque había deslaves. Como pueden ver, observar, hay una parte, no les puedo indicar con mi dedito. Pero ahí se ve que hay un deslave, ya mismo llegamos a un deslave, más o menos así era en el tiempo de estudiante. Cuando yo viajaba de Macas a Río Bamba, nos tocaba caminar, caminar en la noche o a la madrugada. Imagínense, cuando pasaba este tipo de fenómenos naturales, en donde nos quedábamos totalmente sin la ayuda de nadie. O si no había transbordos, en un lado nos dejaba un carro, un bus, y al otro lado nos esperaba otro bus, pero teníamos que caminar. Entonces, con un poquito de miedo y todo, pero siempre nos ha ido bien, dando gracias a Papito Dios. Mire, en este tramo, que es bastantito, ahí es la nieve súper espesa. Ahorita que estoy con la cámara, se ve un poquito más, pero si yo la veía directamente sin la cámara, era más oscura. O sea, una neblina espesa, espesa, donde es peligroso. Pues supongamos que no veamos tan bien, tranquilamente nos podemos ir al fondo. Pues ahí hay barranca y nos podemos ir para abajo si tuviéramos un tipo de accidente por esas vías, por ese sector. Así es que hay que tener mucho cuidado. Mire, está súper, 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 súper borroso el camino. Y es un tramo un poquito largo, sí, un tramo un poquito largo, pero yo estoy ahorita dejándoles notar para que ustedes también vean cómo es esto. Es frío, claro, pues, cómo se nota. Es súper frío en estos lugares, porque estamos pues ya encaminándonos a la sierra. Y bueno, ustedes no se van a dar cuenta, o sea, darán cuenta, pero yo aquí casi, casito, casito, que no vi una gran roca que estaba tapando más de la mitad del camino. Y ya van a darse cuenta, por estos laditos va a ser que aparece esa tremenda roca. Y me pegó un susto, me pegó un susto, pero dando gracias a Dios no pasó nada. Estamos bien. El viaje fue todo, todo inéxito. No nos pasó absolutamente nada. Y bueno, todo, todo esto es para, para tener historias, ¿no es cierto? Como siempre yo digo, uno hace la historia y las historias algún día tenemos para contar a nuestros nietos, contarlos cómo pasamos, cómo ha sido, porque imagínense si no hubiera este tipo de videos. Ahí está, justo ahí, mire, más de la mitad del camino está esa roca. Y como yo estaba con la cámara ahí, me fui para atrás porque me asusté. Pensaba que era la neblina, pero en total ha sido una gran roca ahí que, que Diosito santo. Pero bueno, vamos a continuar el camino, vamos, 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 que ya mismo llegamos. Este es un tramito nomás. Y van a ver que cómo, de un ratito al otro, cambia, cambia totalmente. Esta espesa neblina se va y vamos, van a ver, espérense, que van a ver algo hermoso. ¡Suscríbete! 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 Bueno, y más o menos por este tramo están las lagunas de Atillo. Si alguien lo escuchó o ya lo han conocido antes, pues son unas lagunas cristalinas hermosas. Pensé en grabarles para que ustedes lo vieran, lo aprecien, pero no se pudo. Así es que al regreso vamos a grabarles y van a ver. No bajamos por el frío, como podrán ver ahí. Entonces, no, no, no. Mejor nos unimos de largo, de largo hasta llegar a nuestro destino. Y bueno, mire, ya se va despejando, se va despejando, poco a poco, poco a poco. Y ya se empieza a ver ya lo que es esas sábanas grandes, hermosas de la sierra. Sabana, sabana, como ustedes lo digan. Pero es muy bonito, muy bonito. Me encanta a mí, me encanta ver este tipo de paisajes. Es muy hermoso, miren. Ya se va a ir limpiando poco a poco. El vidrio está bien empañado así. Entonces ya poquito a poquito se va a ir limpiando eso también. Y miren cómo va ya aclarándose. De un lugar a otro la diferencia. Podríamos decir que estuvimos hace ratito en una noche. Pero mire, totalmente era de día. Y ya llegamos a un lugar claro que también es frío. Claro que sí, también es el páramo ahí. Es un frío que si ustedes salen así sin chompita, sin un abrigo, pues van a estar ahí tiritando de frío. Pero es hermosa la vista. Miren qué hermoso. Por ahí vemos a nuestra gente indígena que estaban vendiendo, estaban caminando, qué sé yo, a sus trabajos, con sus niños. Vimos muchos animalitos como ovejitas, vacas, burritos. Todo eso es un adorno hermoso para ir deleitándonos. O sea, es un deguste para nuestros ojos. Porque es hermoso. Es hermoso ver este tipo de paisajes. Donde simplemente provoca es estar despiertitos. Claro, si no has sufrido alguna mala noche, te das encantado viendo todo ese paisaje. Pero también hay otras ocasiones que yo iba durmiendo bien de lo más rico. Muchas veces pasé por estos lugares y pues es lindo volver a recordar esos tiempos. Ya que como dicen por ahí que recordar es volver a vivir. Y bueno, es lindo volver a vivir esos tiempos de juventud, de estudios, de viajes, todo chévere. Así es que miren, caminamos, nos vamos, nos vamos encaminados hasta Río Bamba viendo todo este lindo paisaje. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y vamos a dar derecho para otra vez volver a desinfectar. ¿Hay más? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y llegamos a Riobamba mis amigos, llegamos a Riobamba, alítense, alítense los que quedan en Riobamba, los que se queden en Riobamba vayan bajando a la esquina, les dejamos. Bueno mi gente hermosa, ahora si ya llegamos a Riobamba, y ya dejamos todas nuestras cositas ahí en la casa de los abuelitos de mis nenas, y ahora nos estamos viendo al terreno del abuelito, donde tiene ahí sembrado de todo un poco, así es que vamos a que vean que no más podemos apreciar en este lugar donde es un campo, campo de cultivos, entonces miren, ya podemos ver también ahí un volcán hermoso, a la vista. Y bueno, ya llegamos, por arte de magia ya llegamos, ya estamos por acá, y podemos ver los cultivos, lo que han sembrado. Ahí está haciendo esas cometitas, hay cometitas ahí, que es un sistema de riego, miren, para que las plantitas estén bien hidratadas. Oh, y podemos ver por ahí, podemos ver que está sembrado brócoli, que hermosos y ricos que son, y están aún pequeñitos. Así es que miren, están aún pequeñitos chiquititos, tan chiquititos todavía, ajá, hermosos, hermosos y ricos, sabrosos, sabrosos, comer lo que uno mismo siembra, ¿no es cierto? Y bueno, es que a esto se dedican toda nuestra gente de parte de la sierra, para mandarnos aquí, tanto a la costa como a la Amazonía, para que podamos comer estas comeditas de la parte de la sierra. Podemos ver por acá también que sigue por acá ese sistema que, como decía, es para riego, regar a las plantitas, y mantenerlas hidratadas. ¡Mmm! ¡Qué hermoso! Y bueno, eso, eso, no sé qué es, parece papa, no sé muy bien, pero bueno, vemos aquí sembrado también maíz, en otros lugares le conocen como elote, ¿ah? Y en poco tiempo estarán ya los choclitos o elotes, los elotitos, ¿no es cierto? ¡Qué delicioso que son para comerlos con queso y mayonesa! ¡Mmm! ¡Yami, ñami! Vemos aquí que hay sembrado Santa María, bueno, eso no sé qué será, pero decía que se llama Santa María. Y por acá están los famosos taxos, aún tiernitos, miren, qué rico. Ahí están, ahí están, qué delicioso. Miren, por acá tenemos unas moritas, las moras. ¡Mmm! Para un juguito con leche, ¿no es cierto? O una melinada, ¿no? Y miren, por acá estos limoncitos aún están tiernecitos. Todo delicioso, todo es rico. Miren, aquí ya está cosechado la lechuguita y brócoli para comer más al ratito. Y miren acá estas espinacas, ¡ay, ay, ay! Para ser fuertes como Popeye, ¿ah? ¡Popeye el marino! ¡Ahí están, miren! Bueno, por acá vemos también el eucalipto. Y en este lugar donde estamos está bien frío, les cuento. El río va más frío, pero aquí estuvo más frío. Y como podemos ver en la hojita, miren, está con fría esa hojita. Está como tipo, del frío se ha hecho blanco, pero bueno, ahí está. Para que vean el cultivo que tiene el abuelito de mis nenas. Y por acá vamos a ver algo también que ya quiero que pase, que pase, que pase para poderles indicar. Esto precisamente, miren, ahí están los juicitos y conejitos. Mis nenas estuvieron felices y contentas ahí dándoles de comer a los conejitos, las zanahorias, las hierbitas. Y pues miren, ahí están, mi dulce, mi dulce está dando de comer a sus conejitos por acá. Está en pechocha ella. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Tienen que atraparlas A ver, a ver, de qué se trata el chiste Mira, yo tengo una idea, miren, yo tengo una idea Cumpleaños feliz ¿Ya soplo? Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños 2021 El deseo, el deseo Te estás poniendo viejita Te estás poniendo viejita Te estás poniendo viejita Que ya no puede soplar Sopla, mija, sopla Sopla, mija, sopla Sopla, mija, sopla ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que Diosito le da la de fuerza! ¡Tres lindas batallas! ¡Aquí está el gato! Ya, ya se cago Nada No, ay, ese pastel Ay, yo me lo saqué en la vela No, yo fui y ese caramelo Dulce, fila, dale, coge así ¡Bravo! ¿Ya? Venga, querida Muestra mordes No, no puedo sagir Muestra mordes Muestra mordes Muestra mordes Muestra mordes Sí, yo aquí te la da gente Sí, yo aquí. ¡acá está mordido, mija! ¡Jita! No, ense veras ¡Ya lo veas! Oye su champa Le toma a la niña 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 ¡Eso, bravo! Le está haciendo las tres cruces De repente como dice la nuera De la Verónica Dice que hay que hacer así, así, así De repente va a traer la cumulada Si acaso va a ir a la cumulada No, 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 no Ya sabes que es el chantillero La Verónica El hermano No, no, no A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más área A través de la gran oscuridad Bueno mi gente hermosa, esa ha sido toda nuestra visita allá en Río Bamba En la Sierra Ecuatoriana Y bueno ahora si ya estamos encaminados Ya regresando a nuestra casita Y miren les presento las lagunas de Atillo Eso les quise indicar en el viaje de ida Pero no pudimos porque estaba todo, todo, todo neblina Y bueno ya como ahora es tarde Más o menos 3 a 4 de la tarde estamos ahí Y está ya clarito, clarito Para que ustedes puedan apreciar un poquito de estos paisajes hermosos Que nos muestran en esta parte de la vía A Río Bamba, Marcas Como una canción No quiero perder el ritmo Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más y más allá A través de la gran oscuridad Y en más y más allá A través de la gran oscuridad Seremos miles Regresemos en número Solo entro en naves horizontes Seremos miles En más y más área A través de la oscuridad Hasta que me convierta en gran En más y más área A través de la oscuridad En más y más área Every day we escape Losing all of our faith We can't live this way Feel me slowly fade away Feel me slowly fade away Well, ya como pueden notar Ya el panorama es diferente Los arbolitos diferentes Esto ya es parte del oriente ecuatoriano Aunque aún hace frío ahí Pero ya es parte de la Amazonía ecuatoriana Esos arbolitos ya son diferentes A lo de la sierra Así es que ya poquito Y llegamos mi gente hermosa Miren amiguitos Recién llegamos Y esto es lo que vamos a comer Patacón con camarón Brócoli Y una rica ensalada de tomate Mi gente hermosa Ya llegamos a la casita Y llegamos con mucha hambre Gracias a esos camaroncitos Que nos envió la abuelita de mis nenas Hice unos camaroncitos fritos Ahí unos pataconcitos Que mi mamá ha dejado Unas horitas antes Ha llegado a visitarme Yo no estuve en casa Estuve de pata caliente Y nos ha dejado ahí Esos verdecitos Decísimos pataconcitos El brócoli Que cosechamos allá En el terreno Del abuelito de mis nenas Y ese tomatito Ahí hay un tomatillo Que también lo conocen Como tomate cherry Mi mami me ha dejado ahí Con esos verdecitos Y bueno pataconcito Ensalada Camaroncito No podemos pedir más Ah Y un cafecito calientito Porque estuvimos con un poquito de frío Y bueno Continuamos por acá Con unas fotitos Ahí para que quede Para el recuerdo Para que no se nos olvide De esta visita A Río Bamba En donde estuvimos Con los familiares Un tiempito Así es que mi gente hermosa Ahora si me despido Se cuidan mucho Espero que les guste El videito Que me regalen Muchos 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 Likes Si no se han suscrito Pues suscríbanse Ya saben que todo es gratis Así es que vamos Apoyen el canal De Estrellita Y sus tres mosqueteras Se vean Hasta la próxima Nos despedimos Bye 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 ¡Adiós! Sous-titul-